Desde el principio cuando te necesité, desde el momento cuando la miraba al ser, desde ese día cuando sola me encontraba, cuando tu mirada a mí se fue a poner, y supe que me amabas, que lo entendí, y supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué, no, y supe que me amabas, aunque huí, lejos de tu casa, yo me fui, y con un beso y con amor, me regalaste tu perdón, y estoy aquí, Señor. Y cuando lejos me encontraba, te sentí, sabía que entonces me cuidabas y te oí, y como un susurro fue tu voz en el silencio, cada día me atraís hacia ti, y supe que me amabas, que lo entendí, y supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste, y no llegué, no, y supe que me amabas, aunque huí, aunque huí, lejos de tu casa, yo me fui, y con un beso y con amor, me regalaste tu perdón, me regalaste tu perdón, supe que me amabas, que lo entendí, y supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste, y no llegué, no, y supe que me amabas, como un beso y con un beso y con amor, me regalaste tu perdón, Y estoy aquí, y estoy aquí, mi dulce Señor, y estoy aquí, amado Salvador, y estoy aquí. Y estoy aquí, y estoy aquí. ¿Cómo plasmar en una simple libreta a la persona más grandiosa que ha pisado este planeta? Emanuel, Dios con nosotros, el hijo del hombre, el único que tiene un nombre, sobre todo nombre. El hombre asombroso, alfa y omega victorioso, mil veces santo, mil veces glorioso. Razón de mi existencia, maestro por excelencia, los ángeles en voz dragante es su magnificencia. Él es merecedor de la mejor alabanza, Él es mi esperanza. Mi corazón, en toda la canción, para el tiempo y en la cruz, que por mí subida mi amor, venció la muerte. El hombre asombroso, al tercer día, se dio la vida y viviré. Para siempre fue asombroso, el nombre Jesús. El tira más grande que hay de existir, el rey más humilde que he conocido. El hombre más influyente, verdaderamente salvador, deseado, prometido. Ni siquiera mi caso lo puede describir, para entenderlo, tú lo tienes que seguir. Tuvo que morir y volver a vivir para daros razón de existir Crucifixión, resurrección, sangre derramada por mi redención Sufrió la peor humillación pero ahora tiene la mayor exaltación La muerte no pudo con su perfección, su nombre sinónimo de salvación Su reino más grande que la religión, su astra ya no tiene comparación En la tumba de Mahoma están los huesos de Mahoma En la tumba de Buda están los huesos de Buda No hay ídolo que haya resucitado todavía Solo Cristo el tercer día dejó la tumba vacía La ciencia podrá negar su existencia Podrán decir que nuestra fe en Jesús es ignorancia Pero no podrán borrar lo que Él hizo en mi ser Jamás podrán lograr que en Él yo deje de creer Mi corazón entona la canción Para el que murió en la cruz Que por mí su vida dio Venció la muerte Al tercer día Al tercer día Me dio la vida y viviré Para siempre proclamar El nombre de Jesús Oh, el nombre de Jesús Oh, el nombre de Jesús Nombre sobre todo Nombre, nombre de Jesús Oh, el nombre de Jesús El nombre de Jesús El nombre de Jesús Espérame por la mañana Espérame cuando las aves Antes de que salga el sol Antes de que salga el sol Antes de que salga el sol Antes de que comience el día Quiero darte mi canción Espérame cuando las aves Espérame cuando las aves Aún empiezan a cantar Cuando todo está en silencio Cuando todo está en silencio Yo contigo quiero hablar Espérame Espérame Luz en mi corazón Espérame Estrella de la mañana Te quiero ver Espérame Espérame Desde temprano Espérame Desde temprano Yo no quiero Desde temprano Desde temprano Desde temprano Sin estar en tu presencia Sin saber Que se pasa Espérame Espérame Que necesito Tu mirada Sobre mí Llegas Llegas Mis Salernos Solo Así Puedo Vivir Esas cosas Espérame Espérame Estrella de la mañana Estrella de la mañana Serás mi primer Si ya alguien sale Espérame Luz en mi corazón Espérame Estrella de la mañana Te quiero Espérame Doña de mi amor Espérame No serás mi primera felicidad Ahí está Espérame 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 Yo he visto el dolor acercarse a mí Causarme heridas, golpearme así Y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? Y he hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación Y hasta dudé por instantes de tu compasión Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido Y descubrí que todo obra para mí Y que al final será mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa en mi confianza sobre ti Yo he estado entre la espada y la pared Rodeada de insomnios sin saber qué hacer Pidiendo a gritos tu intervención A veces me hablaste de una vez Y en otras tu silencio solo escuché Qué interesante tu forma de responder Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo Conoces tú que todo tiene una razón Y que al final será mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa en mi confianza sobre ti Es parte de un propósito y todo bien saldrá Mucho mejor lo que vendrá Mucho mejor lo que vendrá Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Y nunca me has dejado Descansa en mi confianza sobre ti Sobre ti Él es fiel Amén Yo he visto el dolor acercarse a mí Causarme heridas, golpearme así Y hasta llegué a preguntarme ¿Dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción Buscando respuestas sin contestación Y hasta dudé por instantes De tu compasión Y aprendí Que en la vida todo tiene sentido Y descubrí Que todo obra para bien Y que al final será Es parte de un propósito y todo bien saldrá Y nunca me has dejado Descansa en mi confianza sobre ti Yo he estado entre la espada y la pared Rodeada de insomnios sin saber qué hacer Pidiendo a gritos tu intervención A veces me hablaste de una vez A veces me hablaste de una vez En otras tu silencio solo escuché Qué interesante tu forma de responder Y aprendí Y aprendí Que lo que pasa bajo el cielo Conoces tú Que todo tiene una razón Y que al final será Mucho mejor lo que vendrá Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa en mi confianza Sobre ti Yo quiero ver las manos levantadas De aquellas mujeres Que descansan en el Señor Levanta tus dos manos al cielo Y dile Señor Aunque yo no comprenda el proceso Aunque no sea agradable Yo descanso en tus promesas Y espero en ti Porque se crece un Dios fiel Sí Señor Y que al final será Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Sí Señor Vamos a decirlo bien fuerte Una vez más Que lo escuche el enemigo Descansa mi confianza Sobre ti Descansa mi confianza Sobre ti Más fuerte Descansa mi Sobre ti Descansa mi confianza Sobre ti Descansa mi confianza Sobre ti Sobre ti Sobre ti Él es un Dios fiel Él es un Dios fiel Y llamó a Siva, y le preguntó, ¿hay alguien en la casa de su, que yo pueda hablar? Recordándome del pago, que si con mi amigo no la nada, quiero hacer misericordia, encontrando su amistad, y Siva le respondió, existe uno mi señor, que habita en Lodebar, tierra de tristeza y dolor, donde reina la maldad, y la miseria es calidad, una tierra sin sueños, señor, lugar de poder, también pregunta si, háblame más de este hombre, por favor, ya díganme su nombre, señor, se llama venido a ser, mas él no puede andar, está envánido, señor, no se puede ni arrastrar, mandar y amar a ese hombre, que con él yo quiero andar, y le amé vivo, sé, que el rey lo mandó a llamar, y mirándole a los ojos, le dijo estas palabras, lo que era tuyo, que devolveré, voy a vestir por mí, lo que la vida te robó, el último en la casa de Saúl, y ya no sea más a que nadie le va a valor, vas a vivir en la casa del rey, vas a comer de la mesa del rey, vas a vestir de las ropas del rey, vas a sentarte al lado del rey, la miseria nunca más conocerá, cuya diosa no me va a lograr, tu vida nunca más será igual, el rey te va a llamar, el rey te va a llamar, lo que era tuyo, y ya me devolveré, y ya me devolveré, voy a vestir por mí, lo que la vida te robó, el último en la casa de Saúl, ya no será más a que nadie le va a valor, vas a vivir en la casa del rey, vas a comer de la mesa del rey, vas a vestir de las ropas del rey, y ya no será la luz del rey, Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir Una unción, que me hace cantar Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir El fuego Cuando levanto mis manos, mis cargas se van Nuevas fuerzas tú me das Todo esto es posible Todo esto es posible Cuando levanto mis manos Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir Una unción, que me hace cantar Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir El fuego Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir Cuando levanto mis manos, mis cargas se van Nuevas fuerzas Nuevas fuerzas tú me das Todo esto es posible Todo esto es posible Todo esto es posible Todo esto es posible Cuando levanto mis manos El fuego Se va a hacer parte Al lado de tu Rey Una miseria nunca más El rey te mandó a llamar 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 El rey te mandó El rey te mandó a llamar 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 Entre sus lados para hoy me encontré Y nunca imaginé que dentro de su amor No, no Ni dentro de sus lados me encontrará yo Y fueron muchas veces que la timidez me lo impidió Fueron muchos días de tanto dudar Pero al fin llegué Y aunque andé Que para esto he llegado Para este tiempo nací En sus propósitos eternos yo me olvidé Que para esto he llegado Aunque me ha costado creer Entre sus lados para hoy me encontré Que para esto he llegado Para este tiempo nací En sus propósitos eternos yo me olvidé Que para esto he llegado Aunque me ha costado creer Entre sus blancos para hoy me encontré Y en sus propósitos eternos yo me olvidé Y en sus propósitos eternos yo me olvidé Has sido largo el viaje Pero al fin llegué Yo creo que eso es todo por esta noche Pero, no sé, he sentido desde hace rato cantar una canción que no estaba en el programa Porque me habían dicho que tenía 40 minutos, eso me dijo mi equipo Y después aquí me dicen los líderes, pues tienes una hora Y yo, ok, solo me preparé para 40 Pero he sentido cantar una canción hace unos minutos Y si quieres se sienta o como quiera Ni tontos ni perezosos, claro que nos sentamos Pero si se la saben, me acompañan, ¿sí? No, sin dolor no hay ganador Todo cuesta un valor Por el cual hay que luchar A pesar de tropezar ¿De qué importaría ganar? Si fue tan fácil llegar A la meta y al final ¿Qué más habrá? Si lo sé A veces hay que ser golpeado Para poder crecer Y alcanzar un poco más de madurez Porque no habría forma de saber Manejar lo que vendrá Y aunque el dolor en esos tiempos Puede ser tan cruel Pero Dios no te dejará Permanecer allá Más tiempo del que tú no puedas soportar No quieres pasar dificultad Pero a veces servirá Para despertar el don que dentro hay Y salir de la comodidad Que te aferras en el lugar Y a la meta con firmeza avanzar Si lo sé A veces hay que ser golpeado Para poder crecer Y alcanzar un poco más de madurez Porque no habría forma de saber Manejar lo que vendrá Y también el dolor en esos tiempos Puede ser tan duro y tan cruel Pero Dios no nos dejará Permanecer allá Más tiempo del que tú no vas No podemos soportar Soportar ¡Suscríbete al canal! No sé para quién era, pero era para alguien. ¿Me llevan a esta silla de acá, por favor? A ver si se acuerdan. Perdona si me quedo en tu pendejo. Hace dos mil años fui crucificado. Mi cuerpo es unido y ensangrentado. Llevé todas tus puertas sobre mi costado. Para darte la vida tan grande como el verano. Me exurgo entreguidas. ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué no me pidas? ¿Por qué no me abrazas? La hipocresía se llama tu mente. Y dices que me amas. No sé por tus sentimientos. A veces por las calles vengo el respeto. Pero ya no deja de hablarme con el dedo. Te pasas todo el tiempo hablando cosas malas. Si la tele es la unas modas por la paz. Has perdido la santidad que tú y ya sabes más de lo que has querido. Dímelo a su sangre que muestres mi gloria. Y en la traducción que remose tu boca. Que cambies el mundo cada vez que hables. Pues en mi emoción. Recuerdo cuando tú abezabas en mis brazos. Llorabas como un niño, hambre, que hoy descanso. En cámara lenta tú y yo nos juntamos. Las lágrimas caían bailando el rato. De una nueva vida te abrí nuevas puertas. Llené tu corazón borrando una tristeza. Hoy dices que ya tienes hechas tus maletas. Te vas a cuando no importa qué es usted. No puedes negar, siempre estuve contigo. Ojalá que si vuelves yo no me haya ido. Y entonces será demasiado tarde. Y no podrás encontrarme. Tus mejillas se gastarán ante llorar por mí. Cuando recuerdes los momentos junto a ti. Tus mejillas se gastarán ante llorar por mí. Cuando recuerdes los momentos junto a ti. ¡Suscríbete a llorar por mí. ¡Suscríbete a llorar por mí! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No me puedo imaginar los años que vendrán. No los puedo imaginar si tú no estás. Sin tu mirada y tu sonrisa, mi vida no sería la misma. Contigo me siento que puedo llegar. Contigo me siento que puedo llegar. Y proteger tus corazones. No me puedo imaginar mi vida sin ti. No me puedo imaginar mis horas. Sin tu silueta en mi memoria. Y has vuelto parte de mi historia. Contigo me siento que puedo llegar. Tan alto y tan lejos como siempre. Contigo me siento que puedo llegar. Contigo me siento como negro. Contigo me siento como negro. Como desmierde aquí a mi motor. Y mi mayor desayuno es conquistar. Contigo me siento que puedo llegar. Contigo me siento que puedo llegar. Contigo me siento que puedes hablar. Contigo me siento que puedo llegar. Ya no quiero luchar. Ya no quiero pelear Ha volado las hermanas en las que he confiado y te dejo ganar Me ha vencido tú y tú el corazón Me ha venido a rendirme a tus pies y decirte te doy el control Ven hasta la cruz a rendir Si quieres suicidarme Vengo a caer a tus pies y decirte por siempre sufrir Señor Hoy te entrego las lindas de mi corazón Me cansé de esperar Y todo de gritar Me di cuenta que bien si gano esta lucha contra la verdad Hasta aquí me alcanzó Mi obstinada razón He borrado la raya que me separa de tu bendición Vengo a caer a tus pies y decirte por siempre sufrir Señor Vengo a caer a tus pies y decirte por siempre sufrir Señor Vengo a caer a tus pies y decirte por siempre sufrir Señor Vengo a caer a tus pies y decirte por siempre sufrir Señor Lo extraño me encontré sin ti No entendí el idioma ni las cosas que viví Y corré a buscar sin ver tu rostra entre la gente Y aún sin conocerte convencido estaba de encontrarte a ti, de encontrarte a ti Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera Se cargolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera Y siempre me enfugía en la cruz y en tu bendito amor Nunca imaginé la vida como vivo en ti Ni la gracia que me diste cuando a ti volví Mas ahora sé que en ti yo tengo nunca adentro Tengo vida plena, tengo paz eterna si te tengo a ti Si te tengo a ti Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera Se cargolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera Y así me refugía en la cruz y en tu bendito amor Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera Se cargolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera Y así me refugía en la cruz y en tu bendito amor Y así me refugía en la cruz y en tu bendito amor Y así me refugía en la cruz y en tu bendito amor Y así me refugía en la cruz y en tu bendito amor Y así me refugía en la cruz y en tu bendito amor Después de esto ya dártelo todo y así permaneceré Mis ojos solo en ti fijaré Y en verdad mi corazón guardaré No dejes de un momento de guiarme, solo en ti confiaré Cristo eres tú, la verdad que me llevó a libertar El camino que me lleva a encontrar, tu hermosa paz Tomando cada día mi luz, cada paso que tu deseo daré No dejes de un momento de guiarme, solo en ti confiaré Cristo eres tú, la verdad que me llevó a libertar El camino que me lleva a encontrar, tu hermosa paz Cristo eres tú, la verdad que me llevó a libertar El camino que me lleva a encontrar, tu hermosa paz Te mando cada día mi luz, cada paso que tu deseo daré Mi pueblo escúchame lo que voy a decirte Solo será un minuto si tienes que irte No quiero digas nada, simplemente escucha Perdona si en un momento te interrumpa Hace dos mil años fui crucificado Mi cuerpo escupido y ensangrentado Llevé todas tus culpas sobre mi costado Para darte la vida eterna como un regalo Y hoy surgen preguntas ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué no me enviras? ¿Por qué no me abrazas? La hipocresía ha cegado tu mente Y dices que me amas Te has hecho muy fuerte en tus razonamientos Has cambiado mi gloria por tus sentimientos A veces por las noches vengo y te despierto Pero ya no te importa hablarme un momento Te pasas todo el tiempo hablando cosas vanas Sin la televisión, las modas o la fama Has perdido la santidad que en ti brillaba Sabes más de novelas que de mi palabra Mi anhelo es usarte Que muestres mi gloria Llenarte de unción Que rebose tu copa Que cambies el mundo Cada vez que hables Pues el tiempo se agota Se agota Se agota Recuerda cuando no estabas en mis brazos Llorabas como un niño Hambre y tu descanso En cámara lenta Tú y yo nos juntamos Las lágrimas caían Bailando en un charco Y yo te di una nueva vida Te abrí nuevas puertas Llené tu corazón Borrando la tristeza Mas hoy dices Que ya tienes hechas tus maletas Que te vas al mundo No importa que suceda No puedes negar Siempre estuve contigo Ojalá que si vuelves Yo no me haya ido Entonces será demasiado tarde Y no podrás encontrarme Tus mejillas se gastaron De llorar por mí Cuando recuerdes los momentos Junto a ti Tus mejillas se gastaron De llorar por mí Cuando recuerdes los momentos Junto a ti Regrásen $1.2 Regrásen $1.2 Regrásen $2.3 Regressen $1.3 Regresa a mí, a mí 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 Regresa a mí Regresa a mí Regresa a mí Nadie me conoce como tu maestro Ni mis pensamientos Te puedo ocultar Y en lo más profundo de mi corazón Hay un gran anhelo a llenar pasión Quiero este día disfrutar En tu presencia nada más Y se vuelva realidad Necesito ser poderte contemplar Quiero contigo platicar Quiero perderme en tu mirar Y olvidarme de quien soy Y perderme en tu amor Y perderme en tu amor En tu amor Señor Señor Este día especial Es lo único que quiero 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 Es difícil entender cómo viviste tú por mí Siendo yo como soy, tú te diste por mí Es difícil entender cómo moriste tú por mí Presionado y rechazado, defraudado por mí Tu amor fue más allá Tu amor fue más allá Más allá de todo te entregaste Y al contemplar que se me acaban las palabras Más allá de todo te entregas Precioso Cordero al majestad inigualable Recibe adoración Recibe adoración Es difícil entender cómo viviste tú por mí Siendo yo como soy, tú te diste por mí Es difícil entender cómo moriste tú por mí Presionado y rechazado, defraudado por mí Y tu amor fue más allá Tu amor fue más allá Más allá de todo te entregas Y al contemplarte se me acaban las palabras Más allá de todo te entregas Precioso Cordero al majestad inigualable Recibe adoración Recibe adoración Recibe adoración Recibe adoración Recibe adoración Más allá de todo te entregas Y al contemplarte se me acaban las palabras Y al contemplarte se me acaban las palabras Más allá de todo te entregas Más allá de todo te entregas Precioso Cordero al majestad inigualable rimualable Recibe adoración Recibe adoración Recibe adoración Recibe adoración Oh, oh, oh. Esperar en ti, difícil sé que es, mi mente dice no, no es posible. Pero mi corazón confiado está en ti, tú siempre has sido fiel, me has sostenido. Y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón. Y esperaré en la tormenta. Aunque tardaré tu respuesta, yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no, no es posible. Pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido. Y esperaré pacientemente. Aunque la duda me atormente, yo no confío con la mente, lo hago con el corazón. Y esperaré en la tormenta. Aunque tardaré tu respuesta, yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, yo no confío con la mente, lo hago con el corazón. Y esperaré en la tormenta, aunque tardaré tu respuesta, yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Y esperaré en la tormenta. ¿Qué es lo que sueñas tú, que mueve tu interior, que te llevo a la cruz, como es tu corazón? ¿Por qué dejaste el cielo, cuál es tu pasión? Quiero entender y conocer tu corazón. Mi mundo se hace pequeño, se desbaratan mis sueños. Y al descubrir tu gran amor, cobra sentido mi vida, todo problema se olvida. Mirar con tu mirar es el deseo en mí, sentir tu corazón dentro de mí latir. Vivir por tus anhelos y por tu sentir, es como quiero cada día yo vivir. Y al conocer tu corazón. Y al conocer tu corazón, mi mundo se hace pequeño, se desbaratan mis sueños. Y al descubrir tu gran amor, cobra sentido mi vida, y al descubrir tu gran amor, cobra sentido mi vida, todo problema se olvida. Y al conocer tu corazón, mi vida, y al conocer tu corazón, mi corazón dentro de mí latir. Y al conocer tu corazón, mi vida, y al conocer tu corazón, mi vida, y al conocer tu corazón, mi vida, y al conocer tu corazón. ¿Qué es lo que sueñas tú, que mueve tu interior? pero cuando es que va a pasar cuando va a llegar yo quiero decirte que dios es fiel y pues en poco tiempo podrás decir hoy estoy viviendo esas promesas que dios me dio hace tanto tiempo así es que espera con paciencia porque él va a llegar y va a cumplir hace ya tanto tiempo que te escuché una linda promesa me hizo creer que todo sería sabor a miel Nadie me dijo de esperar, de esperar para ver esa promesa Ha sido largo este camino y mis pies están cansados de seguir Allí han quedado todas mis fuerzas sepultadas en las huellas de la arena Ahora es cuando te necesito confirmándote que no te has olvidado Nada, no te necesito confirmar y me da cuenta que no te necesito confirmar Solo un poco para verte llegar No puedo dar Y pensar que tu tiempo perfecto es Mi alma a desesperar no tenía fe Dígalo Más ahora entiendo Lo necesario del planeta que toca Un nuevo día Estoy viviendo Caminando en el destino que creaste En manantiales En manantiales De bendiciones Si es Disfrutando Las promesas Que me diste Hoy Tengo fuerzas Voy adelante De tu mano De tu mano No hay tormenta Que me espalde Ya no hay más dudas Se vuelve amor Tengo paz Aquí estás Porque eres Porque eres fiel Eres fiel Eres fiel Pero Eres fiel Eres fiel Tú eres fiel Sí, Señor Exaltamos tu fidelidad en este noche Y descansamos en ti, oh Dios Cúbreme Abrázame Y escóndeme bajo tus alas Señor Cúbreme Cúbreme Abrázame Abrázame Y escóndeme bajo tus alas Señor No me dejes ir Deja que sienta de tu gracia Y de tu amor Cuando en las noches Me inunda el temor Y siento que la soledad se apoderó de mí Y cuando siento que es poco mi valor Con el temor Y la inseguridad Es cuando más te anhelo Es cuando más yo necesito Oír tu dulce voz Diciéndome Diciéndome bajo tus alas Señor Señor Cúbreme 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 Abrázame 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 Y escóndeme Y escóndeme Y escóndeme bajo tus alas Señor Señor No me dejes ir No me dejes ir Deja que sienta de tu gracia Y de tu amor Tu amor Tu amor Tu amor Cuando en las noches Te inunda el temor Y sientes que la soledad Se apoderó de ti Y cuando sientas que es poco tu valor Es el temor Y la inseguridad Pero puedes correr a Dios Y decirle Señor Es cuando más te anhelo Es cuando más yo necesito Oír tu dulce voz Diciéndome yo estoy aquí Cúbreme Cúbreme Abrázame Y escóndeme Por tus alas Señor Cúbreme Cúbreme Abrázame Y escóndeme Por tus alas Por tus alas No me dejes ir Deja que sienta de tu gracia Oh Oh Tu gracia Necesito tu gracia Solo anhelo tu gracia Y que no me sueltes nunca Que siempre me sostenga Tu gracia, tu amor Necesito tu gracia Para vivir Necesito tu gracia Para seguir Yo solo anhelo más 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 Necesito más Más de ti Señor Necesito más Necesito más Necesito más Necesito más Necesito más De mi Señor No me dejes ir Deja que sienta de tu gracia Y de tu amor Tu amor Tu amor Callada está mi alma Para conocerte Tranquila está mi mente Para escucharte hablar No quiero interrumpir Con mis palabras Y hacer fluir De tu voz Fluye en mí Como río en primavera Como aquella vez primera Cuando yo te conocí Fluye en mí En silencio está mi alma En silencio está mi alma Sáciame con tu palabra Y renueva todo en mí Oh Jesús Mi gran amor Mi canción Mi lema Fluye en mí Tu amor es melodía Que la quietudía Que la quietud me arrulla En medio del silencio Me dices que me amas Y quiero disponer Mi corazón Para escuchar tu voz Fluye en mí Como río en primavera Como aquella vez primera Cuando yo te conocí Fluye en mí En silencio está mi alma Sáciame con tu palabra Y renueva todo en mí Oh Jesús Mi gran amor Mi canción Mi lema Fluye en mí Fluye en mí Fluye en mí Señor Fluye en mí Fluye en mí Como río en primavera Como aquella vez primera Cuando yo te conocí Fluye en mí En silencio está mi alma En silencio está mi alma En silencio está mi alma Es mi gran amor Es mi gran amor Mi canción Mi lema Fluye en mí En silencio está mi alma Cuando nadie me ve En silencio está mi alma En silencio está mi alma En silencio está mi alma ¿Dónde? ¿Dónde al descubierto queda mi corazón? Allí soy sin ser Allí mi apariencia de piedad se va Allí es tu gracia lo que cuenta Tu perdón lo que sustenta para estar de pie Y no podría ir a la cara si no fuera Porque estoy revestido en la gracia y la justicia del Señor Si me vieran tan cual soy se enteraría que es Jesús Lo que han visto reflejado en mí tan solo fue su luz Y es por tu gracia y tu perdón Que podemos ser llamados instrumentos de todo Y es por tu gracia y tu perdón Mi justicia queda lejos de tu perfección Y no podría ir a la cara si no fuera Porque estoy revestido en la gracia y la justicia del Señor Si me vieran tan cual soy se enteraría que es Jesús Lo que han visto reflejado en mí tan solo fue su luz Y es por tu gracia y tu perdón Que podemos ser llamados instrumentos de todo Y es por tu gracia y tu perdón Mi justicia queda lejos de tu perfección Mi justicia queda lejos de todo Mi justicia queda lejos de todo el rey te mando a llamar 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 Cuando pienso en tu amor, en tu boca y en tu sangre, voy a llevar mi pecado, cuando pienso en tu mano. Cuando pienso en tu amor, en tu boca y en tu boca, voy a llevar mi pecado, cuando pienso en tu mano. Cuando pienso en tu amor, en tu boca y en tu boca, voy a llevar mi pecado, cuando pienso en tu mano. Cuando pienso en tu amor, en tu boca, voy a llevar mi pecado, cuando pienso en tu boca, voy a llevar mi pecado, cuando pienso en tu corazón. Cuando te sigo, me adoro Y yo sé, me adoro Por todos los cielos Cuando crezco en tu cruz Y recuerdo lo que amaba Salve conmigo Yo llevo a mi pecado Y cuando pienso en tu mano Hasta que hemos llegado Mi debilidad No me quiero soportar No me quiero soportar No me quiero soportar Yo quiero enamorarme más de ti Enseñame a amarte y a vivir Con toda tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Todo lo que tengo y lo que estoy Todo lo que he sido en el dolor Que mi vida sea para ti Con todo lo que he sido en el dolor Y yo quiero enamorarme más de ti Enseñame a amarte y a vivir Con toda tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Todo lo que tengo y lo que estoy en el dolor Todo lo que he sido 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 en el dolor Oriar Django 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 Gracias por ver el video. AudioJungle 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 AudioJungle